Somos capaces de sobrevivir a estas amenazas letales que nos atacan todos los días, gracias a que nuestros cuerpos han creado varias formas de contraatacar. Veremos lo que le pasa a Alex, una niña de tres años. Comenzamos a grabar poco después de que se infectase del virus de la varicela. Y durante un tiempo, aunque estaba infectada, tenía un aspecto normal y se sentía bien. Pero en unos días comenzaron a aparecer las pústulas, como pueden ver en esta serie de imágenes. Durante un par de días le salieron unas cuantas pústulas, pero no parecía demasiado serio. Ayer estuvo muy quieta, hoy no se ha movido de la posición en la que está ahora. Es como si el cuerpo hubiese desconectado todo lo demás, supongo que para luchar contra la enfermedad. El hermano mayor de Alex, Josh, es quien le ha contagiado el virus. Él se recuperó en solo unos días. Pero, ¿cómo le afectará a su hermana? Los virus que nos invaden, como los que provocan la varicela, se multiplican increíblemente rápido y pueden constituir una seria amenaza para nuestra salud. Afortunadamente, nuestros cuerpos han desarrollado sofisticados sistemas de defensa contra los virus. De hecho, la medicina moderna no ha sido capaz de producir nada que pueda igualarse al sistema inmunológico humano cuando se trata de combatir virus. Es como en este videojuego. El cuerpo humano es la ciudad. Y esa especie de pelotas con pinchos son los virus. Un virus que consigue eludir nuestras defensas exteriores y que llega al interior del cuerpo humano solo tiene un objetivo. Hacer más copias de sí mismo. Multiplicarse. Primero tiene que encontrar la célula adecuada para poder infectarla. Ya está. Una vez dentro, el virus ya está listo para comenzar la ofensiva. Un virus utiliza a la célula como una fábrica para hacer copias de sí mismo. La célula se rompe y muere, liberando más virus al cuerpo. Las pústulas de Alex están llenas de virus. Y cada vez aparecen más. Pero el cuerpo de Alex también ha comenzado a movilizar su extraordinario sistema defensivo. Nuestro sofisticado sistema inmunológico es el resultado de millones de años de guerra entre nuestro cuerpo y los microbios. La defensa más importante contra los virus son estas células T-cooperadoras. Ellas buscan e identifican a los invasores dañinos. Una vez que han localizado al enemigo, mandan un mensaje a las células TNK o Natural Killers. Que los dan caza y los destruyen. Pero además tenemos otras defensas menos evidentes. Le ha subido bastante la fiebre y duerme mucho. Pero cuando se despierta, bebe agua y se enfría sola de forma natural. La fiebre de Alex es en realidad una señal de que su cuerpo está luchando. Muchos de los virus que nos infectan funcionan mejor cuando la temperatura del cuerpo es la normal. Así que nuestro organismo responde a la invasión aumentando la temperatura. Aunque hace que Alex se sienta cansada, un aumento de la temperatura le ayuda a librarse de la infección. Pero a veces ni siquiera esto es suficiente. A Alex le ha aumentado la fiebre de forma alarmante y la llevan urgentemente al hospital. El ataque del virus de la varicela le ha dejado vulnerable a la invasión de un depredador diferente. Las bacterias. Las bacterias son más grandes y mucho más complejas que los virus. Y también pueden ser muy peligrosas. El cuerpo de Alex tiene defensas para luchar contra las bacterias. Los anticuerpos que viajan en la sangre y los glóbulos blancos que buscan y se comen a sus presas. Quizá las defensas naturales de Alex podrían solucionar el problema sin ayuda. Pero sus médicos no quieren correr ningún riesgo, así que le administran antibióticos para luchar contra las bacterias. Quieres que el dolor pare, sobre todo cuando te dice que se vaya mami, haz que se vaya y se pone a llorar. No puedes hacer nada por ella. Eso es lo peor para cualquier padre. De hecho, se necesitó una mezcla de cinco tipos diferentes de antibióticos para conseguir controlar la infección bacteriana. Una semana después de haber sido ingresada en el hospital, Alex está ya en casa y se siente perfectamente. Su sistema inmunológico destruyó los virus de la varicela y los antibióticos se ocuparon de la infección bacteriana. Gracias.